Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, el tutorial del día de hoy es una petición. Si estás próximo o próximo a cumplir meses con tu novio o novia, te enseño a hacer hoy esta tarjeta. Sé que a tu pareja le encantará y se sentirá feliz de lo especial que eres. Espero te guste. No quiero irme al paso a paso sin antes recomendarles este video. Haz tu bolso bandolera en macramé fácil o bolso del verano 2018 con cuerda. El paso a paso de este video lo encuentras en el canal de Cuidas Bet. Si te gusta, regálale un like, compártelo con tus amigos y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vamos a utilizar una cartulina de 58 x 48 cm del color que desees, igual vamos a utilizar dos hojas de papel del color que más te guste. Y vamos a pegarla con silicona líquida para que no nos queden arrugas. Ya teniendo listas las hojas, vamos a decorar esta parte superior y la parte inferior. Lo que voy a hacer es dibujar un gato. Vamos a hacer como una especie de óvalo, hacemos las orejitas y vamos a llenar o a pintar con marcador negro. En caso de que se te dificulte dibujar, puedes sacar la imagen en Google. Vamos a hacer las barbas y vamos a hacer ya el cuerpo del gato. Pintamos todo el gato, nos quedaría así y voy a delinear por los lados. Acá voy a hacer la cola. Vamos a hacer los ojitos, vas a cortar en un rectángulo de papel blanco y vamos a dibujar. Lo vas a hacer así como lo estoy haciendo. Vas a dibujar dos ojitos así. Recortas, aplica silicona líquida y pegamos. Con un marcador negro de punta delgada vamos a hacer los ojitos. Vamos a dejar acá como la lucecita un puntico blanco. Y vamos a hacer la boquita. Ahora vamos a dibujar el gato de la parte inferior. Vamos a hacer un óvalo, las orejitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el gato de la parte superior. Vamos a llenar y vamos a hacer lo mismo como les dije. Acá vamos a terminar de dibujar. Vamos a pintar y nos quedaría así. Acá vamos a hacer los ojitos así. Las barbas. Y pintamos la boca. Ahora, acá en esta parte vamos a hacer un corazón. Voy a pintar así. Y acá vamos a empezar a copiar el mensaje. Y con marcadores vamos a copiar el mensaje. Estos corazones que recorté los vamos a utilizar para decorar. Acá en la O, estas esquinas. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue delinear amor con marcador rojo, con marcador negro. Lo resalté y escribí este mensaje. Te escribo porque me siento muy afortunada y dichosa que el hombre más lindo del mundo esté a mi lado. Hoy cumplimos nueve meses de novios y han sido los mejores de mi vida. Quiero que tengas presente que más que una novia seré para ti, una amiga, confidente y siempre estaré para ti. Eres lo más maravilloso que le está pasando a mi vida. Acá voy a resaltar más este corazón. Y con marcador negro vamos a escribir Ahora vamos a decorar los lados de la tarjeta. Esto es opcional. Pueden hacer punticos, estrellitas, los quito lo que deseen. Nos quedaría así. Ahora con este marcador negro, como yo dibujé esta silueta de los gatos, pasaron al otro lado. Entonces lo que voy a hacer es pintarlos bien. Para que quede como el gato dando la espalda. Igual queda decorada. Ahora vamos a hacer la cajita donde ha empacado la tarjeta. Vas a cortar una tira de 18 centímetros por 61 centímetros del arc. Y en los cuatro lados vas a medir 6 centímetros. Y vamos a armar como siempre lo he hecho. Y en los dos lados vas a medir 2 centímetros. Y hacemos lo mismo, hacemos los quiebres y armamos la tapa. Nos quedaría así. Ahora vamos a coger una hoja y vamos a medir desde acá una hoja de color rojo. Vamos a cortar un corazón que nos quede así. Vamos a doblar. Y vamos a cortar la silueta del corazón. Voy a redondear un poco acá. Vamos a colocar así. O a pegar así. Acá esta parte la doblamos hacia adentro y la cortamos. Pegarías así. Voy a poner la tapa para explicar cómo va a quedar. Entonces esta parte iría pegada en la base. En la base de la cajita. Para que al tapar formen el corazón. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue sacar una silueta de Google de los gatitos. Los pegué acá. Dibujé corazones. Y en este lado lo que hice fue resaltar. O sea, en los lados resalté y con un marcador verde le hice una línea. O varias líneas como pueden ver. Y copiá acá un mensaje. Lo mejor de estos meses ha sido sentir cómo te vas metiendo en el corazón. Y los delineé con marcador negro. Igual que marcador fucsia hice estos corazoncitos. Y el corazón lo delineé con marcador negro para resaltarlo. Acá como pueden ver queda la forma del corazón. Y acá queda la otra parte. Al tapar forma ya el corazón completo. Nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es enrollar la tarjeta. Vamos a amarrarla acá con una tirita. Pueden hacerlo con una tirita de cinta ilusión o cinta papel. Hemos terminado. Espero que les haya gustado la idea de hoy. Recuerden que la pueden personalizar para cualquier ocasión. Manito arriba si te gustó. Compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!